Las delegaciones de Pinotepa Nacional y Tuxtepec fueron agredidas por grupos de maestros que intentaron impedirles su participación en la Guelaguetza. La delegación de Pinotepa Nacional podría no participar en la realización de este evento, ya que maestros disidentes les bloquearon la carretera Federal 200 y los agredieron con machetes. La delegación de Tuxtepec sufrió el robo de piñas que utilizaría en su presentación, mientras que la delegación de Santa María Tlahuiltoltepec, Míges, anunció su cancelación en la presentación de la octava de lunes del Cerro por considerar que no existen condiciones de seguridad para este acto. Las autoridades policíacas evitaron comentar estos incidentes. La realización de la Guelaguetza será un hecho, luego de que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que como señal de buena voluntad no afectaría dicho evento. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.